Continuamos con Versión Vanguardia y siempre es un placer escuchar al doctor Carlos Morente, director de PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario. En otras épocas no se podía hablar de subrogación de vientres en la Argentina, hoy está permitido y por supuesto recurrimos a eximios profesionales como el doctor Carlos Morente, referente en profesionalismo, en ética y en cómo se aborda toda la temática relacionada a la fertilización asistida, en este caso a subrogar vientre, cómo se maneja, cómo es el contacto con el vientre subrogado y con la mujer, el hombre, la pareja o la persona que quiere realizar este tratamiento, bueno de todo esto nos habla como siempre el doctor Morente y lo escuchamos atentamente. Cuando hablamos de la subrogación de vientre, fue algo que cuando lo empezamos a escuchar nos movilizaba porque en general produce preguntas, produce interrogantes y bueno, en algunas partes del mundo este tema comenzaba a difundirse y nosotros en Argentina esperábamos que tuviera un apoyo, una decisión legal. Va creciendo la aplicación y aparece que bueno, alguien se pregunta lo que no está prohibido explícitamente, de alguna manera está permitido. Bueno y así pasó con la subrogación de vientres, con algún enfoque un poco diferente entre las provincias en nuestro país, hoy es una práctica que se admite y que evidentemente tiene una aplicación real, una aplicación en aquella mujer que por circunstancias diversas su útero no le es útil porque tiene una enfermedad que no es recuperable o porque debió operarse y sacárselo y su deseo de maternidad ha debido inexorablemente posponerse. En ese caso nosotros tenemos este recurso que puede darle atención, que puede darle solución y bueno, no es capaz de que era una aplicación médica ante la consecuencia de una patología irreversible y que debía ser atendida. Esta mujer que tiene sus ovarios pero no tiene útero, gracias a que alguien le presta su útero, le alquila su útero, le subroga su útero, puede ahora intentar tener su embarazo con sus óvulos y los espermatozoides de su pareja y que bueno, requiere sí de la enorme actitud de generosidad humana que requiere que otra persona, otra mujer acepte llevar durante nueve meses ese embarazo para que cuando nazca entregárselo a los padres genéticos. Esto obviamente después extiende su aplicación y bueno, tendría una utilidad en cualquier situación similar donde el útero no esté. Esto después responde a todo nuestro análisis social. O sea, puede ser a través de un problema, como decíamos, médico, puede ser una pareja igualitaria de dos varones o puede ser una persona sola. Sabemos que hoy se admite y se reconoce a la persona sola como factible de constituir una familia, o sea, debe tener descendencia. Esto es lo que los psicólogos la llaman la neoparentalidad y bueno, en esta circunstancia tenemos que esta aplicación da atención y da solución eficiente. Entonces, para esto, la subrogante, la que preste el útero, debe tener condiciones médicas fundamentales. Esto en cuanto se le estudia en su nivel psicológico, se le estudia en su estado de salud, se estudia en cuanto a la integridad de su útero, requiere que haya tenido un embarazo con un hijo nacido sin ningún problema. O sea, todos los elementos que nos van a contribuir a saber que esa persona no corre un riesgo adicional por llevar adelante un embarazo. A esto se le agrega que también va a necesitar la persona o la pareja comitente, o sea, los que van a pedir esto, también van a tener estudios a nivel psicológico y a nivel médico que garanticen en lo factible, dentro de lo que hasta hoy sabemos, que esas gametas, ese óvulo y ese espermatozoide, o ese espermatozoide solamente, esté dentro de condiciones adecuadas y que tampoco vaya a agregar un problema adicional. O sea, por un lado, tenemos todos los requerimientos médicos para tratar que esta práctica sea hecha de la mejor manera y con la mayor seguridad factible. Por el otro lado, también tenemos que, bueno, como es algo nuevo, va a requerir de la asesoramiento y de la asistencia jurídica. Entonces tenemos un equipo profesional de abogados que están absolutamente avesados en el tema, que lo han desarrollado incluso para nuestro país, y son los que los van a asesorar en este otro aspecto que también va a ser necesario a la hora de realizar la práctica. Entonces, y por último, otro elemento fundamental es la evaluación psicológica. Sabemos que, nosotros decimos que la reproducción es fundamentalmente un problema psico-efectivo, o sea, es un deseo, un deseo de dar amor, un deseo de prolongar una familia, y esto va a requerir, sin duda, entonces, de toda una puesta en marcha de mecanismos que no solo tienen que ver con lo biológico-médico, sino también con lo afectivo. Entonces, es otro elemento que se va a tener en cuenta, y tenemos el aspecto jurídico, el aspecto psicológico y el aspecto médico-biológico-reproductivo. Todas estas áreas están contenidas, todas estas áreas están atendidas, y bueno, cuando todo se cumple, vamos a desarrollar en sí el procedimiento. Este procedimiento, entonces, por un lado, si se requieren óvulos donados, porque hablamos de una pareja igualitaria que puede ser dos varones o un varón, entonces vamos a requerir el aporte de los óvulos. O aún, en una pareja heterosexual, puede ser que la mujer, por alguna causa, no solo no tenga un útero funcional, sino que también sus ovarios, por algún factor, no puedan producir óvulos. Entonces, vamos a requerir de un óvulo donado. En ese caso, tenemos todo el programa de óvulo donación desarrollado, desarrollado, donde se busca la donante compatible con esa pareja receptora para que prepare y para que done sus óvulos. Una vez obtenidos los óvulos, se los va a poner a fertilizar con los espermatozoides de la pareja o de la persona solicitante, y ese embrión obtenido, igual que se hace en un procedimiento de fertilización asistida tradicional, y ya decimos a toda esta tecnología tradicional, pero porque así lo es, se va a transferir en el útero subrogado de la mujer que así decidió prestarlo. Este embarazo va a seguir durante el tiempo correspondiente, con todos los controles debidos, y recomendamos enfáticamente que haya una muy cercana relación entre quien presta su útero y la persona pareja comitentes, porque esto es parte del procedimiento, debe haber mucho contacto, a veces si son incluso parientes o si son amigos cercanos es mejor, porque debe haber un contacto estrecho entre ellos, hasta el momento del parto donde ese nacido se lo va a integrar a la pareja que lo ha solicitado. Y es así que es un nuevo campo. ¿Y qué pasa con la reproducción? Esto. Es una tecnología, es un desarrollo médico, que va dando atención, por un lado, a desafíos del aspecto técnico, pero también por el otro, va respondiendo a solicitudes de nuestra sociedad que va transcurriendo, que también va cambiando, y que también nos presenta otros desafíos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! de Probar, donde tanta gente de toda la zona recurre y concurre para distintas consultas en médicos de diferentes especialidades, ya que atiende a la mujer en toda su salud reproductiva desde que nace. Así que bueno, probar un beso grande a todo el equipo médico. Seguimos con más versión, un cortecito, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!